¿Qué es Arich García? Cuéntanos qué es Ecomodo, lo primero Arich. Bueno, pues gracias José por la entrevista y por la oportunidad de presentar el proyecto y un placer estar aquí. Pues nada, Ecomodo es una marca de moda sostenible o de productos sostenibles en la que fabricamos diferentes productos para el día a día, principalmente a partir de plástico reciclado. Es un proyecto que nace en el año 2018 pero se constituye en el año 2019 cuando vimos que el proyecto tenía sentido, tenía un mercado, tenía un encaje y nuestros productos se estaban vendiendo. Y hacemos productos para el día a día pero principalmente orientados al mercado de empresas. Es un proyecto B2B en el que hacemos muchos productos personalizados con el logo del cliente y tal, en el que el valor añadido de nuestro proyecto es la economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer productos a partir de la basura de nuestros propios clientes, ¿vale? Le damos trazabilidad, o sea, es decir, cogemos su residuo de botellas o el que sea y podemos convertirlo en un producto final que puede ser una herramienta de comunicación o puede ser un regalo corporativo o puede ser un producto de uso diario en la empresa, ¿no? Eso es un poco brevemente lo que hacemos en Ecomodo. ¿Cómo se os ocurre la idea? ¿Cómo fueron esos inicios, Adis? Bueno, bien, pues es muy peculiar porque nosotros no nacemos como puede nacer o como nacen la mayoría de las marcas, sino nuestro proyecto nace dentro de una fábrica de reciclaje, ¿vale? Nosotros, el equipo fundador, éramos el departamento de I+, D y de desarrollo de nuevos negocios del grupo Ecorec. El grupo Ecorec es una empresa que se está ubicada en Andoain, que su actividad principal, pues es transformar residuo, basura de botellas de plástico y convertirla en dos productos finales. Por un lado, una fibra de poliéster, que es como un hilo, por así decirlo, y luego una lámina de PET, que es una lámina, una bandeja, que luego se puede transformar en diferentes envases, como el envase del sándwich, el envase de las galletas de cuétara, por ejemplo, y nada, dentro de este contexto y este grupo empresarial, nuestro cometido en el departamento de innovación era qué nuevos negocios, qué nuevos productos, qué podíamos crear a partir de estos materiales, ¿no? También teníamos como objetivo reciclar materiales que hoy en día son muy complejos de reciclar o no tienen salida en el mercado, ¿no? Y dentro de Limasde, pues, hacíamos muchísimas colaboraciones, hemos trabajado con centros de investigación, conocemos mucho cómo funciona el mundo del plástico, las transformaciones que puede haber, los diferentes productos que pueden salir a partir del plástico. Dentro de todo este contexto, en el equipo se desarrolló una línea de productos a partir del hilo o de la fibra que se hacía en Ecorec, ¿vale? Y este catálogo que hicimos eran productos para el día a día. Eran carpetas y fundas de ordenador, básicamente. Una línea muy pequeña, muy corta, en la que, bueno, el equipo que estábamos en ese momento, pues, decidimos sacarlo al mercado, ¿vale? Porque sí que en el departamento Limasde siempre había un enfoque muy técnico, es decir, qué podemos hacer con este residuo y a ver en qué podemos convertirlo, pero vimos que se quedaban mucho en prototipos, en centros de investigación, en productos de ejemplo que luego no llegaban al mercado, ¿vale? Y nosotros, que venimos de un mundo, del mundo emprendedor, del mundo empresarial, aportábamos esa visión de mercado que yo creo que es la clave. O sea, en la economía circular está muy bien que puedas hacer diferentes cosas con el residuo, pero si realmente eso no tiene mercado, no termina de ser una innovación, ¿no? Entonces... Alex, hablas en primera persona del plural, ¿a quién te refieres? ¿En qué sentido? Has dicho Emos, que nuestra visión... Hablas de varias personas, o sea, ¿quiénes formabais el equipo? Pues en el equipo que formábamos en aquel entonces, el departamento Limasde, éramos David Zavala, que es el actual director general de la Fundación Naturclima, que es la fundación de cambio climático de Guipúzcoa, que está liderada por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación, es una fundación muy estratégica para la Diputación de Guipúzcoa, y David, bueno, es el que más tiempo llevaba en el Corre, que es el que comenzó un poco este camino dentro del grupo. Luego fue Adriana, se incorporó en el año 2017 a este departamento, Adriana Uribe Salgo, que es también, a nivel de estudios, también ha pasado por el grado de liderazgo emprendedor de innovación de Lane, y por último me uní yo en el año 2018, ¿vale? Completando ese equipo. Y somos los tres los que cuando sacamos el producto al mercado, vimos que nuestro producto al principio quería tener enfoque B2C, ¿vale? e ir al mercado, por la página web y todo eso, pero vimos que por el tipo de producto que es, y vimos que podía tener un encaje mayor en el B2B, en las empresas. De hecho... Espera, antes de llegar a eso, perdona que te haga esperar un poquito, porque para entender un poco más el emprendimiento. ¿Vosotros tres erais el equipo de I más D de Correx? Correcto. Es un equipo bastante grande, digamos, y con un enfoque más de negocio que realmente tecnológico, o estoy equivocado. Exactamente, exactamente. No es lo habitual. O sea, ¿cómo se explica que una empresa pequeña, que como el Correx tuviera un departamento con tres personas, ¿cómo se explica eso? Cuéntame. Había, y no eran tres, eran más, eran cuatro personas. De hecho, eran más personas. Había un perfil técnico, ¿vale? Que era la directora I más D de Correx, se llama Nekane. Posteriormente estaba David, que empezó en el departamento financiero y luego fue derivando por su actitud, inquietud, hacia crear este tipo de departamentos. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué nace? Porque estamos en un sector que es el del reciclaje y el de la economía circular, en el que hay muchísimas oportunidades. Hay muchísimos residuos que hoy en día no tienen una salida en el mercado y el objetivo de Correx en el año 2018 era que en 10 años, es decir, en el 2028, el 70% de los ingresos proveniera de productos o servicios que hoy en día no tenía el Correx, ¿vale? Tenía una visión muy ambiciosa en torno a la innovación, en torno al I más D, ¿vale? O sea, tenía una apuesta muy fuerte. ¿Cómo financió esa apuesta? Porque una cosa es que hay otras poder, ¿no? Correcto, y todo el sentido. Cuando lanzas diferentes proyectos de I más D en una empresa pequeña como el Correx, nosotros contábamos con recurso cero, o sea, recurso cero. Y teníamos que buscarnos la vida, por así decirlo, en encontrar financiación, en desarrollar proyectos y demás. Entonces, aquí había diferentes líneas. Por un lado estaban los proyectos, los fondos europeos, en los que para el sector de la sostenibilidad, del sector de la economía circular del reciclaje, tenemos que decir que hay muchas ayudas y hay mucho fomento hasta hacia este tipo de proyectos porque es un interés. O sea, cada vez hay más residuos y cada vez, y no todo de esos residuos se recicla. O sea, es decir, de todo el plástico que se genera en todo el mundo, solamente se llega a cerrar el ciclo del 10%. O sea, que solo del 10%. Cada vez que tiramos en un contenedor de estos amarillos, solo el 10% de lo que tiramos se puede reciclar. Es un dato global de todo el mundo. Entonces, eso es lo que se llega a reciclar. Pero realmente, en Europa, o en España, o en Euskadi, el dato es mayor. El dato de todo lo que echas al amarillo se recicla un porcentaje mucho más elevado porque estamos hablando de un dato global que en países como en Asia ni siquiera hay un sistema de recoger la basura. También cuando no hay separación. Claro. ¿Cuánto es? ¿Por qué el dato hay fresco? No tenemos el dato exacto porque, claro, o sea, hay como varios datos y son datos que se van actualizando cada vez. O sea, una cosa es lo que se pueda recoger, o sea, cuánto es la cantidad que se recoge, pero luego está de todo eso que se recoge, qué es lo que realmente se recicla y se transforma en nuevos productos. Entonces, un dato que teníamos nosotros en Ecorec es que de todo lo que nos llegaba a nosotros a la planta, que era la fracción de las botellas de plástico, se podía reciclar el 70% de todo eso. ¿Por qué? Porque a la hora de separarlo en las máquinas, pues había latas, había botellas, había bolsas de plástico, había una mezcla, ¿no? Entonces, al no separarlo bien, pues no podíamos reciclarlo todo. Pero en realidad... Para entender el proceso, Adich, cuando una persona en Euskadi tira algo al contenedor amarillo... Vale. ¿Cuál es el circuito? Hay una empresa, sí, que recoge esos contenedores y después clasifica lo que le llega. Correcto. Y vosotros solamente os quedáis con las... Y a vosotros os entregan las botellas. Eso es. Pero en ese proceso de clasificación digamos que no es perfecto y se me hace alguna cosa que no es, ¿no? Para entender. Eso es. Entonces, tú cuando echas un producto o un envase al contenedor amarillo, los contenidos amarillos los gestiona Ecoembes. Ecoembes lo que hace es lleva todos estos residuos a una planta de separación, ¿vale? Y en esta planta de separación, claro, se separan los diferentes materiales. Se separa el aluminio, el albal, se separan. Y dentro de los plásticos, quizás esto la gente no se va, pero hay hasta siete tipos de plástico. O sea, una misma botella de plástico tiene tres plásticos distintos, que es el cuerpo, la etiqueta y el tapón. Cada uno con una densidad distinta y cada uno tiene un proceso de tratamiento distinto. Entonces, hay que separar cada material por la fracción que es. Hay hasta siete tipos. En el caso de las botellas es el fracción número uno, que es el PET. Entonces, en esa planta de Ecoembes se separa, se separa todo en la fracción número de PET. En realidad, las plantas no son de Ecoembes, son empresas que están encargadas por Ecoembes de hacer ese trabajo, hasta donde yo esté. Ahí no sé exactamente, no sé exactamente cómo funciona. Vale, entonces, una vez se separa, Ecoembes pone en el mercado esa fracción de PET. Entonces, las empresas recicladoras como Ecoembes compran esta materia prima y luego la utilizan para su proceso productivo. Es materia prima que se compra. ¿Vale? Los recicladores, pues, es una materia prima, se compra. Posteriormente, eso tiene un tratamiento que es, pues, como lo que decía, no todo es perfecto. De esa tonelada que llega, no está separado al detalle. son tecnologías que van avanzando poco a poco, pero al estar mezclados los residuos, pues, es más difícil de que haya un 100%, ¿no? Entonces, llega la planta y las botellas se meten en unas líneas, en unas cintas trasfostadoras, se separa lo que no es botella, por ejemplo, si se cuela una bolsa de plástico, pues, hay un sensor que lo detecta y lo quita. Si hay una lata, hay un imán que lo quita. Eso, se tritura, todo ese material se tritura y se lava y es el chip pequeño del plástico el que se puede utilizar para fundirse y para transformarse, pues, en un hilo o en una bandeja o en diferentes materiales. Ese es un poco el circuito que sigue y luego puede terminar esa botella, pues, en un jersey, puede terminar en un boli como este de cómodo y en el caso de Correc, el tapón y la etiqueta al ser plásticos de materiales distintos no tiene la maquinaria necesaria para poder tratarla y reciclarla. Entonces, este material lo vendía y nosotros en el I más D, en el departamento, buscábamos salidas a esos plásticos, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, este es un cuaderno, ¿no? Es un cuaderno que está hecho con tapones y es un producto que salió gracias a... Entiendo que la cubierta del cuaderno. La cubierta, eso es, eso es. Luego es... Eso es. Todavía magia no hacéis. Magia no, magia no hacemos, eso es. Entonces, ese es el proceso. Vale, vale. O sea, que con los tapones conseguisteis elaborar, por ejemplo, tapas de cuaderno. Eso es. Con los tapones se hizo un proyecto muy potente de I más D en el que se hizo una baldosa. Una baldosa con tapones. Y de hecho, se comprobó que era incluso más resistente o... O sea, tenía unas propiedades muy buenas. O sea, la baldosa. Pero claro, lo que te decía antes, está muy bien sacar este producto, este prototipo en un laboratorio, en un centro de I más D para comprobar que sí, se puede hacer, pero luego a eso hay que darle salida en el mercado. Tiene que ser competitivo, tiene que tener un proceso de fabricación industrial, tiene que tener una cadena bien establecida, ¿no? Entonces, ahí está realmente el reto. El reto está ahí. Claro, entonces, digamos que la empresa hay que reconocer por lo que estás contando que Correc es una empresa especialmente visionaria. Sí, sí. Y ambiciosa. ¿A qué se debe esa ambición y esa ambición? ¿El fundador o el CEO es especialmente así? ¿O David Zavala vino ahí y revolucionó el gallinero? ¿Cómo fue eso? Pues, pues, pues venía al que el director general en aquel momento y la empresa, los accionistas de Correc sí que tenían, querían hacer una apuesta muy grande por la economía circular y sabían que es un sector con muchas oportunidades. Entonces, viene desde dirección que tiene una visión de buscar nuevos modelos de negocio y ampliar la cartera de productos y servicios. Viene, por supuesto, por la edición y acompañado a que el equipo que estábamos en ese momento y a que David Zavala, pues, por su inquietud y por su, por sus ganas de crear nuevos productos y por sus ganas de experimentar, pues, se unen las ganas, o sea, la visión con un equipo. Entonces, ahí es cuando ya van surgiendo, salen cosas, ahí es donde salen cosas, ¿no? Luego ya es, si, luego hay muchos cambios, ¿no? El I más D, cómo financiarlo, de qué producto sacar, si el producto que sacas es estratégico para el grupo, ¿no? Ahí van surgiendo otras cosas, pero Boco nace de todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que Ecorec es una empresa gitizuana, ¿no? Para que quede claro. Sí, están en Andoain y estaba, joder, alguna vez que he visto vuestra web, bueno, vuestra, yo no sé si tú ya trabajas realmente en Ecorec, pero es donde trabajabas en ese momento, siempre me llamó la atención que la web estaba traducida al turco. Sí, sí, vamos, la web que tiene Ecorec es muy simple, muy simple. Pero me llamó la atención el detalle del turco, quiere decir que algún tipo de actividad estabais desarrollando en Turquía, ¿no? Sí, Ecorec vende en todo el mundo, sí, sí, o sea, la materia prima que hace Ecorec, de hecho, Ecorec es una empresa que ha tenido 120 trabajadores, que vende vende en toda España, vende en Marruecos, vende en el Reino Unido, en Alemania, bueno, o sea, en diferentes países, sí, sí, o sea, es una empresa internacional. Vende esa materia prima que has comentado antes, que es la que se elabora a partir de los plásticos reciclados. Exactamente, vende materia prima, exacto. Bueno, la materia prima de Ecorec son los plásticos, botellas de plástico en concreto, PET, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, el resultado es un, es una fibra, un de poliéster que han hecho, una lámina, que es lo que después vende Ecorec a empresas de muchos países, como has dicho. Correcto, correcto. En concreto, en Ecorec al día se reciclan 5 millones de botellas de plástico, 5 millones. Eso es. Y se dice pronto, y tiene dos mercados principales, uno, el sector automoción, que es donde va destinada toda la fibra, y todo el hilo para hacer diferentes piezas de coches y el sector alimentación para el todo tema de lámina, porque se pueden hacer envases a partir de este material. Vale, vale. Y bueno, vosotros, entonces, vuestro cometido era aprovechar materiales que todavía no podéis aprovechar, como has comentado, el caso de los tapones y encontrar también otros productos que nadie estuviera pensando en ellos, ¿no? Quiero pensar, quiero, esas son las dos misiones, ¿no? Eso es. Además, todo esto con una visión clara de negocio, es decir, no vale con estar aquí haciendo pruebas, sino que queremos sacar producto al mercado, Queremos que esto tenga una consecuencia en el mercado. Exactamente. Al final se financia por sí mismo, que es un poco lo que se entiende. De hecho, en los inicios de Comodo, cuando sacamos la primera línea de productos, obtuvimos financiación, por supuesto, y, pero claro, sí, a medida que íbamos vendiendo, también íbamos reinvirtiendo ese dinero. Entonces, ya es un producto que tiene otras vías de ingresos, que ya está en el mercado, que ya la gente lo ve, ya la gente está explorando potencial. No es lo mismo hacer un producto o, digamos, y no sacarlo al mercado porque realmente es cuando lo sacas al mercado donde ves todo eso, ves qué potencial tiene, cuánto puede monetizar, qué proyección puede tener el proyecto. Ahí está realmente la visión, o sea, el negocio, ¿cómo va a salir adelante? Pues sacándolo al mercado, simplemente. Eso es ello. Claro. Y entonces, vosotros empezáis a diseñar ahí productos, los probáis, hacéis alguna prueba de mercado, algún testeo, quiero pensar, ¿no? Que es un poco lo que se hace habitualmente y entonces llegáis a la conclusión de que realmente hay un hueco que no está cubierto. Exacto. Sí, de hecho, los inicios, como te he dicho antes, el target, o sea, el objetivo era B2C, o sea, era vender consumidor final a través de una e-commerce y hacer venta en todo el mundo, ¿no? Y sí que se hizo una página web con todo lo que ello concuesta, se diseña, se piensan las fotos, los copies, los textos y todo, se lanza la web al mercado y claro, y ves que una página web llenarla cuesta muchísimo, llenarla de gente, me refiero, que haya tráfico, que haya interés, claro, la gente no tiene ni idea de lo que estás haciendo, entonces, construir una marca, vender un producto a través de una página web, realmente es una odisea, ya que cuando ya llevas tres años en el mundo e-commerce, pues ya vas entendiendo mejor los trucos, vas entendiendo mejor las campañas, entiendes cómo funciona todo el tema digital, pero en ese primer momento que nosotros no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar esto, pues vimos y que hicimos la web y oye, pues cómo hacemos que esto se llene de gente, y construir una comunidad alrededor del producto, bueno, se empezó pues eso, con una página web, unas redes sociales en la que hablábamos mucho pues de un movimiento o de una forma de hacer, que es la sostenibilidad, el consumo responsable, el reciclaje, hablábamos un poco de todo esto y vimos que había un interés, había un perfil, un consumidor, un tipo de consumidor que está, que tiene una sensibilidad y que está concienciado, ¿no? Y gracias a crear este pequeño movimiento y que la gente lo iba conociendo, llegaron los B2B, llegaron las empresas y dijeron, oye, yo quiero esto pero para toda mi empresa o quiero esto para regalar a mis clientes, pero quiero que vaya con mi logo, quiero sentirme parte de esta comunidad, de este grupo de personas, quiero tener vuestros productos en mi empresa y que representen también lo que yo soy parte de ese movimiento, ¿no? Y entonces, ahí es cuando entró el primer pedido que fue el de la diputación, la diputación nos hizo un pedido de 500 productos con su logotipo y es cuando hay, dijimos, ostras, pues puede tener sentido, puede tener sentido esto, vamos a ver si ampliando la cartera de productos podemos llegar a más clientes, Y jugando siempre en esas dos líneas, el B2B que es lo que te da pedidos grandes, más volumen y el B2C que es lo que te da más marca, te da más imagen, es más escalable, puedes llegar a más público de una manera digital y siempre combinando eso, bueno, pues hemos ido creciendo, hemos ido creciendo. Vale, entonces, se ha bloqueado, José, puedes repetir la pregunta. Te decía que lo hacíais todo desde Corre, entonces, empezasteis a vender y un buen día dijisteis, joder, esto tiene que tener una personalidad propia, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue ese proceso? Pues eso, se unieron muchas cosas, ¿no? Como en todo, vimos que el proyecto tenía sentido, vimos que el equipo promotor, teníamos la visión, las ganas y por apostar por este proyecto, vamos, queríamos que creciera, queríamos que nosotros creciésemos dentro del proyecto también, creíamos en el proyecto, creíamos que tenía sentido y se junta que el proyecto ya está teniendo ventas, está en el mercado, de que, bueno, estamos construyendo una marca y queremos apostar por él, ¿no? Nace un poco de esto y que no podemos andar buscando recursos externos todo el rato o buscando cómo financiarlo, cómo financiarlo para poder apostarlo. Queríamos apostar nosotros, los socios, en el proyecto, ¿no? Y porque desde Correc siempre ha habido un interés hacia hacer crecer el proyecto, pero a nivel de recursos no había presupuesto para llevarlo a cabo, no había una formalidad de vamos a invertir esto, vamos a hacerlo crecer, ¿no? Entonces, porque es difícil una empresa pequeña y no es fácil, ¿no? Que tiene su actividad, que tiene sus prioridades, tiene su negocio principal que es venta de materia prima, ¿no? Y ahí es cuando nos sentamos todos, Correc y los actuales socios y dijimos, oye, queremos hacer crecer esto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuánto queréis apostar? ¿Cuánto queremos apostar? ¿No? Y sí que ahí es cuando comenzaron las conversaciones de qué tenía sentido y se hizo un preacuerdo en el que la idea era que fuésemos cuatro socios, Correc y los tres fundadores, ¿no? Y ahí es cuando pasó un tiempo, eso es en el 2019. O sea, la propuesta vino de vosotros. Sí, eso es. O sea, los empleados de la empresa le decían a la empresa que nosotros queremos dejar de tener un contrato fijo o lo que sea y queremos pasar a ser emprendedores con vosotros como socios. Es una cosa bastante poco habitual, ¿no? Sí, más que el tema de contractual, o sea, lo que se puso encima de la mesa es queremos hacer que esto crezca. ¿Cómo podemos seguir unidos en este camino? ¿Cómo podemos seguir en este camino siguiendo con la estrategia que tiene el grupo con nuestra visión de hacer crecer el proyecto, y se plantea ahí un pacto de socios o una propuesta por nuestra parte de que, oye, queremos invertir en esto, queremos invertir en esto y vamos a darle una forma jurídica. Vale, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que poníais vosotros sobre la mesa del proyecto? Entonces, hasta entonces no erais empresarios, no erais emprendedores, erais bajadores por cuenta ajena. Entonces, ¿cómo invertíais? ¿De qué manera lo habéis hecho? ¿Con dinero constante y sonante? ¿Cómo ha sido? Pues, ha habido, o sea, principalmente dinero, o sea, principalmente, yo en ese momento pasé de estar en Ecorec a estar en Ecomodo, pusimos los tres socios capital y se hizo una propuesta transitoria, digamos, creamos en la sociedad, yo me puse en Ecomodo, pero David y Adriana seguían en Ecorec, pero con la idea de seguir trabajando en el proyecto de Ecomodo, mientras también se hacían otros proyectos de Ecomodo. Era una propuesta de, bueno, pues, ni blanco ni negro, ¿no? O sea, no es, vamos a dejarlo todo, vamos a lanzarlos en este proyecto todos, porque sabemos que una startup, pues, necesita su tiempo de maduración, su tiempo de cocción y se hizo una propuesta transitoria, por así decirlo. Aritz, ¿qué participación activisteis vosotros los tres? Estabais en IMAGEN. Perdona que no te he entendido, perdona, Aritz, que habías puesto el sonido, sí. Bien llamado, sí, un 33 cada uno y Ecorec en ese momento no pudo... Porque realmente, realmente es un porcentaje igual de todo el mundo. Sí, o no, Pero era David Adriana y yo. Pero luego la empresa también. Ecorec nunca ha entrado en el capital, porque en ese momento Ecorec estaba en un proceso de due diligence, estaba haciendo unas auditorías y no podía decidir si entrar o no en una nueva sociedad. No podía hacer movimientos societarios, porque estaban haciendo, preparando un tema para un fondo. Entonces, en ese momento dijeron, oye... Entonces, ¿le habéis comprado vosotros la empresa a Ecorec? En la práctica. No, hemos creado una nueva empresa que desde esa empresa, desde Comodo, hemos comprado diferentes cosas a Ecorec. Entonces... O sea, que Ecorec sigue siendo el propietario de la tecnología o lo que puede, ¿no? que realmente no hay no hay apenas tecnología. O sea, Ecomodo como tal y Ecorec son empresas independientes. O sea, ya se ha hecho la división. O sea, en ese momento se hizo una propuesta transitoria, pero ya el año pasado vimos que Ecomodo como tal tiene vida propia, está creciendo y tal, que Ecorec ve que es un negocio que no es estratégico, o sea, que no es estratégico para su grupo porque al final sí que vimos que desde que Ecorec crea la materia prima hasta que Ecomodo tiene el producto final hay muchos eslabones en la cadena, ¿no? O sea, que es un proyecto, digamos, que Ecomodo está puramente centrado en el mercado, en el cliente final y Ecorec está en la materia prima y ahí vimos que a nivel estratégico no casaba en las necesidades de ambas empresas. Entonces, y a Ecomodo como tal nos interesaba pues hacer crecer aún más el proyecto incluso meter a nuevos socios y buscar nuevas fuentes de financiación y separamos las dos empresas. Entonces, ahora mismo y desde el primer momento Ecomodo y Ecorec son empresas independientes de todo esto. ¿Y qué obtuvo Ecorec en este acuerdo que habéis hecho? Porque si no tenían capital, digamos que cedieron el negocio por completo por ser majos o por ser... Sí. O sea, pues es una pregunta más para hacerle a ellos. Ya lo sé, pero bueno, ¿tú qué opinas? No, es que no... ¿Qué obtuvo? Pues en ese momento pues estaba viendo a ver si el negocio qué potencial tenía, explorando a ver hasta dónde puede llegar, a ver esto en qué acaba y con la idea de realmente pues apostar por el proyecto. De hecho, ese era el primer planteamiento, pero sí que el proyecto ha ido creciendo y ha ido evolucionando y sí que han visto que, oye, pues igual no es tan... no está tan ligado con nuestras necesidades actuales y también hay que decir que la pandemia ha hecho mucha mella. la pandemia también ha hecho que bueno, que cada uno pues mire los recursos que tiene, mire cuál es la estrategia más principal, optimizar todo lo que se ha podido, ¿no? Entonces, pues simplemente ha obtenido pues que ha salido un proyecto pues y también lo que se obtiene a nivel de imagen. O sea, tener un proyecto como Ecomodo que está con tanta gente y con tanto público también te da una visibilidad, ¿no? Una visibilidad que la gente quizás si no hubiese salido de Ecomodo la gente no hubiese conocido tanto de Correc, ¿no? Un poco eso es lo que yo creo. Claro, claro. Vale. Entonces, bueno, ya os quedáis vosotros con la empresa por completo, la repartís a partes iguales los tres, ¿no? Sí. Y bueno, pues tenéis que desarrollarla. ¿Qué es lo que habéis hecho? Pues mira, en el año 2020 nosotros pues la verdad es que cuando fundamos el año en el año anterior, el 2019, realmente noviembre y diciembre fueron meses muy buenos porque para nosotros es muy clave la estacionalidad de nuestro negocio porque no es lo mismo septiembre, octubre, noviembre, diciembre que es cuando está Black Friday, está el cierre del año, están navidades, está la vuelta al cole, todo eso pasa en el T4, ¿no? y son meses digamos que casi casi representan el 60% del negocio, ¿no? Esos cuatro meses estamos hablando. Entonces, cuando lanzamos el proyecto, invertimos capital, se cierra muy bien el año y empezamos muy bien el 2020, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo del 2020? Principalmente era explorar. O sea, vamos a probar, vamos a lanzar cosas, vamos a hacer campañas, vamos a buscar clientes y demás y hemos apostado mucho en el 2020, ¿no? Tanto con nuevos productos, que esa es una de las patas más estratégicas del proyecto que es constantemente lanzar nuevos productos que están hechos bajo nuestros principios y nuestra filosofía, que a mucha gente le gusta lo que hacemos y le gusta la marca, pero no le encaja todavía el producto, ¿no? Y por eso es importante seguir ampliando la variedad de productos como línea más estratégica, pero sobre todo invertir en mercado, en hacer crecer la comunidad, en llegar a Madrid, Barcelona, otros municipios, pues a través de campañas de marketing. Puede ser el famoso marketing de influencers, publicidad en medios digitales como Facebook y Google, Instagram, pues eso es un mundo y un mundo, el mundo digital, pero sobre todo también... Pero siempre con orientación B2B, ¿no, Ari? No, de hecho, claro, el medio digital, a nosotros el B2B no nos llega por esos canales. O sea, el B2B realmente llega pues en eventos, llega por boca a boca, llega por por LinkedIn, sí que hay mucho público que llega por Instagram, o sea, pero nuestro nuestro enfoque comercial cuando hablamos de publicidad y campañas es puramente B2C. O sea, en ese momento no tenía, no sabíamos cómo podía crecer el B2C. Estabas hablando antes de que tomas la decisión de centrarse en B2C. Sí, o sea, no, antes lo que he dicho es que el proyecto empezó como B2C, pero vimos que también tenía sentido en el B2B. Sí, pero ahora, cuando ya habéis decidido que es B2B, ¿estáis haciendo todavía publicidad en Instagram, por ejemplo? Sí, o sea, de hecho, no hemos decidido centrarnos en el B2B, o sea, sí que hemos decidido centrarnos en el B2B, pero sí, continuar desarrollando el B2C. O sea, es una estrategia de ambas, o sea, no hemos decidido va, pues Ecomodo es puro B2B ni Ecomodo es puro B2C. Es un equilibrio, sabemos que no podemos invertir todos los recursos de la empresa en el B2C, pero queremos seguir apostando en esa línea porque sabemos que sí, eso va creciendo. A medida que vayamos sacando nuevos productos, eso puede ser la principal línea de negocio de Ecomodo. ¿Por qué? Por el margen del producto, si tienes un mercado muy grande en el B2C, pues el margen es mayor. Pero Aritz, perdona, tú me habías dicho antes que el B2C era una barbaridad porque tenéis que dirigidos a todo tipo de gente y es una, y es, pues digamos que es como un abismo lo que visteis delante vuestro. Sí. ¿Ya no veis el abismo? En ese momento, en ese momento el abismo, o sea, claro, en ese momento el abismo no sabíamos cómo iba a ser. Nosotros creamos la web con toda nuestra inocencia y con el tiempo ves que no es fácil todo el trabajo que tiene el B2C. O sea, ahora lo digo, pero en ese momento era, pues lanzamos B2C, pero bueno, pues vamos haciendo B2B también. Pero el enfoque al principio era puramente B2C, porque al principio no sabes qué potencial puede llegar a tener el proyecto. Pero a día de hoy ese abismo lo seguís viendo o ya no, o ya no lo veis. Lo vemos, lo vemos. Pero seguís apostando por el B2C a pesar de todo. Sí, sí, porque, porque, pero seguimos apostando con cabeza, o sea, con lo que podemos apostar y lo que sabemos que puede llegar a funcionar. Ahora mismo, digamos que el negocio es un 80-20, o sea, un 80% B2B y un 20% B2C y, por ponerte un ejemplo, en 2020 los recursos que hemos apostado en B2C no han ido en esa proporción. O sea, han sido mucho mayores en el B2C, pero ahora con el tiempo y ves y miras los números dices, va, pues creo que ahora mismo no tiene tanto sentido apostar tanto por el B2C, ¿no? Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Pero sí que sabemos que como queremos que poco a poco vaya creciendo el B2C. Vale. Ok. Después, bueno, ahí en B2C estáis haciendo lo que ha dicho antes, ¿no? Publicidad, comunidades, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. En cuanto a producto, ¿cada cuánto tiempo estáis lanzando productos nuevos? Pues, más o menos cada tres meses. cada tres meses. Digamos que es la pata coja, o la pata coja o la pata más que más cuesta, ¿no? Es muy, no es fácil. No es fácil seguir los criterios que tenemos nosotros a nivel de producto, fabricación local o europea, el packaging, el diseño, los precios, los márgenes, no es fácil, ¿no? Lo fácil sería ir a China, comprar producto final y ya está y lanzarlo al mercado, ¿no? Pero bajo, hacerlo bajo nuestros criterios y principios, pues, es lo que más cuesta, ¿no? Y lo que tienes que probar, la calidad y tienes que... Pero es un poco vuestra diferenciación, ¿no? Sí. Si no, no seríais, no tendríais un valor diferencial, si no tuvierais... Exactamente, exacto. Valores. Vale. Esos productos que estáis lanzando, la fabricación es local, has dicho local, quieres decir europea, ¿no? Sí. ¿La hace Ecorec? Bueno, Ecorec solamente hace la materia prima, claro. De hecho, al principio, la hacen... Al principio, exactamente. Cada producto es un mundo. Sí. Cada producto que tenemos es un mundo y tiene su propio proceso, su propia cadena, su propia línea de materias primas. Al principio, los productos que lanzamos, la materia prima realmente no venía de Ecorec, Ecorec hacía el hilo, la fibra. Eso se tenía que procesar y con eso hacer un tejido. Y eso es lo que... Ahí es cuando entra Ecomodo, compra ese tejido que sabemos que viene Ecorec, pero Ecorec no es proveedor. Ecorec no es proveedor directamente. Entonces, nosotros compramos diferentes tejidos que vienen tanto de una cadena previa de Ecorec o de diferentes puntos. Vienen de Elche, vienen de Alicante, de Vizcaya, son... O de Santander, por ejemplo, esos tejidos. Luego, hay que manipularlos, cortarlos y confeccionarlos. ¿Vale? Y eso se hace... Nosotros, la mayoría de nuestra producción se hace en talleres de inserción social. En Rentería, en Irún, en Vizcaya, en Madrid... ¿Talleres tipo Gureac? ¿Talleres tipo Gureac? No, no son talleres tipo Gureac. Son... Gureac tiene una line... O sea, digamos que las personas que trabajan en Gureac son de otro perfil. Las personas que trabajan en estos talleres sociales son personas en riesgo de exclusión social. Es decir, gente que ha venido pues del extranjero, gente que pues ha estado en el mundo de las drogas, gente que ha estado en la cárcel, mujeres de una cierta edad que tienen un difícil acceso laboral, ¿no? Es este tipo de perfil, ¿no? Y este tipo de perfil necesita un... un espacio, un espacio laboral en el que poder desarrollarse y poder aprender. Y para esto sirven los talleres sociales, ¿no? Y estos talleres sociales tienen una línea de confección en la que se... se manipulan, se planchan, se teje y se hacen diferentes productos que hay ahí donde vamos nosotros. Nosotros llevamos el material y ellos terminan el producto final. Siempre desde el diseño interior. O sea, Ecomodo lo que hace es diseña y comercializa. Vale. Vale, entonces Ecomodo, como tú me veas la pregunta que te iba a hacer ahora, diseña y comercializa. Diseño, ¿cómo haces eso? Pues el diseño es un mundo. O sea, es realmente un mundo. O sea, ¿cómo te lo digo? O sea, primero pensamos en qué queremos sacar pensando en lo que qué quieren nuestros clientes. Eso es lo primero, ¿no? Al principio el enfoque no era ese. Al principio el enfoque es tengo este material que viene de Correc, ¿qué puedo hacer con esto? Fue así, ¿no? Así es como empezó el diseño. Pero ahora y lo que más sentido tiene es pensar qué van a querer nuestros clientes y cómo podemos desde Comodo crear diferentes productos. Primero, se tiene como una primera idea, se compran prototipos de otras marcas o de otros productos que nos han gustado que son similares a lo que queremos hacer. Comodo hace su propia propuesta, el boceto y se va ya a la fabricación. Comprar tejidos, probarlo, ir al taller, tocar el material, ver la calidad, tal. Eso puede tardar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y hacerlo en España, hacerlo en talleres sociales, cuando el taller social ni siquiera ha hecho en su vida, por ejemplo, una mochila. ¿No? Es realmente lo difícil. No es el mejor partner. Es un partner que tiene un punto de vista muy social, como dices, pero a lo mejor no es el más eficiente a nivel de... Exactamente. Si fuésemos a buscar el más eficiente, ya te digo, nos iríamos a Portugal, a China, a Italia y tal. Y si vemos que... O a Bangladesh. Lo fácil sería ir a Bangladesh, que es realmente donde tiene el conocimiento, los precios, o sea, ahí tienen una mano brutal. Son muy, muy buenos, pero entendemos que hay otra forma, hay otra forma de fabricar y otra forma que queremos ir con eso por bandera y bueno, pues a medida que vayamos creciendo iremos viendo hasta qué punto es viable hacerlo aquí, hasta qué punto España tiene una industria preparada para poder hacer todo esto, ¿no? Porque si tú hablas con marcas como Ternua, por ejemplo, Ternua va hacia la sostenibilidad cada vez más y es una empresa súper comprometida. Y es una tendencia clara en el mercado textil hacia... Y hay una tendencia clarísima, pero no es fácil conseguir... No solo Ternua, así. Sí, sí, o sea, hay muchísimos players que ahora mismo se están metiendo ahí, pero saben de la dificultad que hay en abastecer y que la industria sea responsable, utilizar materiales sostenibles, no es fácil ir hacia esa transición. Sí, si miras en nuestra lista de entrevistas, hace aproximadamente un mes y medio entrevistamos a un chico que ha montado una empresa de fabricación de calzado. Aitor, Aitor Álvarez. Efectivamente. Él hablaba... El testimonio que daba él es muy parecido a lo que tú estás diciendo ahora mismo. El problema para encontrar fabricantes. Sí. Nosotros la conclusión o lo que siempre decimos es que la cadena de valor todavía es muy débil. Todavía es muy débil. Y ahí también a nivel de empresa, a nivel de emprendedor, también ves que es el momento, ¿no? Es el momento para estar ahí, conocer a todos los fabricantes y porque dentro de cinco años quizás todo el mundo va a hablar de esto. Todo el mundo va a saber qué va bien, qué va mal, tema precios, por eso hay que estar ahora. Ahora viendo qué se está construyendo y ir sacando productos en esa línea, ¿no? Vale. Vale. Y después, una vez que tenéis ya el producto y lo podéis fabricar con las dificultades que esto entraña, como bien está escribiendo, ya lo tenéis que vender, ¿no? entra el, por una parte el B2D que es más sencillo, por lo menos el ponerlo en la tienda no tiene mucho problema, ¿no? Otra cosa es que viene gente a comprarlo y luego está el B2D donde imagino que tenéis ya una cartera de clientes o potenciales clientes a los que periódicamente les dais a conocer los productos que tenéis en cartera, ¿no? Exacto. Imagino que les hacéis un email o algo parecido, ¿verdad? Sí, mira, el B2C, el B2C, nosotros siempre decimos para vender un producto necesitamos una foto. Ese es el tema. Claro, para vender un producto de B2C, esa foto, una ficha de producto bien en la página web, fotos con el fondo blanco, que esté bien presentado el producto, acompañado de cuál es el universo. Claro, tú puedes poner una foto con el fondo blanco, pero claro, para que ese producto sea atractivo y resistible, tienes que presentar el producto en uso, presentarlo tal, y ahí entra todo el tema de shootings, todo el tema de, todo ese mundo, ¿no? que requiere. en cuanto al B2B, pues, yo diría que es más sencillo vender B2B que B2C, porque el B2B, tú creas un mailing o un mailing y dice, ah, pues mándame uno, le mandas una muestra con su logotipo y dice, sí o no, o te dice, pues quiero mil o quiero dos mil o quiero quinientas o quiero cincuenta, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso de venta. A nivel B2B, sí que creo que una de las cosas buenas que tenemos es la cartera de clientes que, bueno, hemos conseguido o son clientes nuestros. Tenemos Iberostar, tenemos Danone, tenemos empresas como Irizar, tenemos empresas como la Universidad de Mondragón, o sea, son clientes potentes. Ahora mismo estamos llevando a cabo un proyecto con L'Oreal París y es un proyecto no solo de productos, sino van a reciclar botellas en su planta y nosotros vamos a convertir producto a partir de este material. Entonces, la cartera de clientes que tenemos sí que es bastante potente en esa línea de B2B. Son clientes y marcas muy grandes. Ayer, por ejemplo, nos entró un pedido de línea directa, la línea directa que todos conocemos y el B2B, la fase es esa y es muy fácil ver si tira o no tira, ¿no? ¿Qué hace el cliente con el producto? ¿Es para regalos? ¿Es para fidelización? Hay varios, hay varios. Normalmente suele ser para regalo y sorprender al cliente, o sea, es decir, para sorprender a un cliente y decir, oye, mira un detalle por nuestra parte. Hay empresas que es gran parte también que lo usa para uso interno, son productos que un cuaderno lo usas día a día y te van comprando, oye, necesito esto, mándame tantos, y hay clientes que tienen campañas concretas de comunicación o por ejemplo Iberostar, Iberostar tiene una campaña de fidelización muy potente y tiene un grupo de clientes X a los que quiere cuidar de una manera determinada, a los que quiere llegar al mensaje y tiene esos, vemos de todo, vemos de todo para uso interno. y ya terminando a estos clientes ¿cómo llegáis? Entiendo que una vez que ya han entrado en vuestra base de datos, vamos a llamarlo así, es fácil porque ya les mandáis un email y ya está, pero por ejemplo me has dicho, me ha entrado un pedido de línea directa, ¿cómo habéis llegado a línea directa? Pues mira, este es el, es una buena pregunta y que hay clientes que han llegado que yo no sabría decirte cómo hemos llegado porque nosotros tenemos un formulario. Esos son los que molan, ¿eh? Eso es, son los que dices, ostras, mola, pues llegan a través de diferentes vías, pues la más, la más importante y para nosotros la más crucial es el formulario que tenemos en la página web. Tenemos una parte de un lado que pone para empresas, en la que tú te puedes descargar tu catálogo y dejas tu email. Ahí suelen llegar los leads o los emails, digamos, más calientes, por así decirlo, ¿no? Que ya están buscando esto y tal y línea directa, por ejemplo, entró ahí. La pregunta no es esa, la pregunta es cómo ha llegado línea directa a conocernos y ha entrado a la web y ha entrado a ese punto, ¿no? Esa es realmente la trazabilidad del cliente. ¿No se lo habéis preguntado? Sí, sí, eso es. ¿Qué os han dicho? Línea directa ha dicho Linkedin. Linkedin. ¿Y en Linkedin vosotros qué habéis hecho, publicidad o qué habíais hecho? En Linkedin nosotros tenemos, Linkedin llevamos como una estrategia pilar para el B2B. La cuenta de Comodo como tal comunicamos mucho, comunicamos de todo, hablamos de sostenibilidad, hablamos de otras marcas que lo están haciendo bien, hablamos de empresas ejemplares a nivel de sostenibilidad, hablamos de proyectos que hemos hecho nosotros. Marketing de contenidos, ¿no? Marketing de contenidos, pero sobre todo es marca personal en Linkedin. Yo, como Aritz García, Adriana, como Adriana o Luis Salgo, Judith, como directora de comunicación. Esa marca personal la cultiváis a través de contenido también. No, sí, pero no. O sea, claro, es que Linkedin para empresas es potente y demás, pero comunican más las personas que trabajan en la empresa, o sea, llega más un post mío. Sí, 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 por supuesto, eso está claro, Aritz, pero quiero decir, tú cómo has hecho ese marketing personal, escribiendo cosas y publicándolas en, te has ido por un momento, y publicándolas en Linkedin o has ido porque, por otra forma. Digo, porque esta es una cosa que la gente se pregunta y viene muy bien una persona como tú para contarlo. Se ha cortado, ¿eh? Sí, te estaba diciendo que cómo has hecho tú para que tu marca se haga conocida en Linkedin, publicando cosas en tu perfil, ¿no? Mi marca, sí, Aritz, consiste en publicar cosas en tu perfil de Linkedin, ¿no? Sí, pues, pues hablar de, pues yo pensar como si fuese una marca yo, pensar de qué quiero hablar yo y mi público, qué le puede llegar a interesar. O sea, publicar cosas que aporten valor. O sea, realmente, más allá de, o sea, hay que pensar en la gente que te va a leer, qué le interesa a esa gente, pero sobre todo también en relacionados con lo que a ti te apasiona, con lo que a ti te apasiona, y yo hablo de todo, yo hablo de emprendimiento, hablo de sostenibilidad, hablo de economía circular, pero no necesariamente siempre de eso, ¿no? Hablo también de reflexiones que se me ocurren a mí, o por ejemplo, la universidad, que es la universidad, ¿no? O sea, es un poco hablar de cosas que aporten valor y que muestro cómo pienso yo o cómo son mis reflexiones y hay gente pues que igual se siente se siente igual y siempre siempre dentro de la economía circular, no necesariamente cualquier cosa, ¿no? No necesariamente. Necesariamente. O sea, al final, obviamente en un canal como LinkedIn no voy a hablar de deporte o montañismo, ¿no? No voy a hablar de sociedad, ¿no? Sí, no voy a hablar de eso, pero sí que yo tengo unos campos en los que sí que me quiero centrar y quiero que me reconozcan por estar en esos campos, ¿no? Que quizás son el emprendimiento, la economía circular y la innovación, pero innovación puede ser una empresa tecnológica que pues que no tiene nada que ver con la sostenibilidad, ¿no? O sea, al final, esos son los temas que a mí me interesan y aportar valor en esa línea, ¿no? O sea, hablar de innovación, pero hablar de innovación que a la gente le pueda llegar a interesar, pues una foto realmente que te impacte, ¿no? Que lo veas y digas, mira, pues qué guay, lo quiero compartir. Al final hay que pensar en el que te va a leer, o sea, cómo escribir el texto, hacerlo en puntitos, con emojis, hacer una foto atractiva, compartible, hay que pensar así, aportar valor, pero pensando en eso. Vale, perfecto. No sé si te vale la respuesta. Sí, está perfectamente respondida, Arich. Creo que la gente te lo agradecerá. Ya última pregunta, Arich, siguiente reto. Siguiente reto, bueno, el reto principal es hacer, nosotros queremos que la empresa sea estable, sea rentable y sea, sí, o sea, crezca a un punto para que la empresa tenga vida propia, podamos traer a gente, podamos financiar tranquilamente, podamos seguir explorando nuevos retos. Ese es el principal objetivo y reto, o sea, no queremos un unicornio que pues vaya a rondas y rondas y rondas y de repente es algo que está cuatro años en pérdidas y ves si, no queremos eso, ¿no? Nosotros somos un proyecto en el que queremos crear una empresa y un proyecto con gente de muchísimo talento que sea referente a nivel nacional pero que sea rentable, o sea, que sea sostenible porque al final es un reto hacer de la economía circular y demostrar que trabajando en esta línea hay sostenibilidad económica por supuesto es el principal reto, ¿no? Así como, pero es una respuesta fácil, ¿no? Lo que yo te digo puede ser lo que te digan la mayoría de startups. No, no, hombre, es un modelo lo que estás diciendo. Eso es, un modelo que sea sostenible. No es el modelo que tiene todo el mundo pero es un modelo. Y ahora mismo estamos invirtiendo en B2B y B2C, ahora mismo lo que nos está dando la rentabilidad es el B2B y el B2C, pues bueno, irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo, igual llega a ver dónde llega, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, un poco eso. Y luego más retos, así ya a nivel más empresarial del proyecto como tal, es ampliar gama de productos, ¿vale? O sea, el reto siempre va a estar ahí, el reto de productos siempre va a estar ahí, por lo que te he dicho, la cadena débil, la cadena que no es fácil sacar un producto, diseño, un precio competitivo, va a estar ahí, el reto, seguir ampliando gama porque hay mucho cliente que llega, pero que dice, ay, es que no me encaja, ¿no? O puedes hacerme esto, ¿no? Y desarrollar eso es complejo muchas veces. Ese reto siempre va a estar ahí y siempre, siempre el tercer reto y es el pilar, es mercado, o sea, mercado, o sea, hay que tocar, mercado, hay que escuchar al cliente, hay que, que nos diga que quiere, que nos diga, realmente somos cercanos, ¿no? A invertir en mercado, eso es lo más importante, o sea, a largo plazo porque no vale de nada desarrollar este cuaderno si nadie te lo va a comprar, o sea, muy bonito, muy bien la tapa, pero olvídate que yo no lo quiero, ¿no? O sea, eso es lo que, eso son los retos principales. Pues muchas gracias, Avic, por tus respuestas y por tu tiempo y muchísima suerte dentro de esos retos que tenéis marcados. He de decirte que es una, o sea, de las entrevistas que quizás más cosas haya contado a nivel de, del proyecto, detalles como tal y me gusta porque al final yo cuando escucho otras entrevistas o escucho un podcast y tal, muchas veces a los emprendedores o a los proyectos se quedan en puntos muy superficiales, ¿no? Si sacamos un producto al mercado, vimos que no, o sea, como me gusta esa, que se vean, los engranajes, que se vean los engranajes realmente de cómo se monta un proyecto emprendedor y por esa parte sí que creo que las preguntas que me has hecho han ayudado también a desmenuzar porque supongo por la experiencia que tienes pues sabes lo que realmente es montar una empresa y todo eso y por esa parte decirte que me he sentido muy a gusto. Vale, pues gracias, Avic, y estamos en contacto, hablamos dentro de un año para ver qué tal os va. Perfecto, muy bien, José, gracias.